Muy contentos, acá desde la comunidad del Guano andamos esta tarde visitándoles y dándoles una importante noticia. Esta comunidad que se ha unido con las demás comunidades, desde el Junco hasta el Jute y de ahí todo lo que es kilómetro 11, San José del Junco, todo lo que es el Guano y sus alrededores, se han unido con un proyecto interesante, un proyecto del Centro de Salud. Llegaron a la municipalidad con esta intención, nosotros no podemos quedarnos atrás. En una sesión de corporación pasada hemos sometido al pleno para que se nos aprobara un apoyo a esta comunidad por el valor de 60.000 lempiras, para terminar de comprar el predio que un buen ciudadano ha puesto a disposición de las comunidades a un precio realmente simbólico y que la comunidad ya pagó el 50%, entonces la municipalidad está colaborando con otra parte. Agregado a esto vamos a contribuir con la conformación del terreno y todo y esperamos nosotros que las organizaciones que están ofreciendo el apoyo puedan de esta manera ya poder empezar el proyecto. Y les hemos dicho a las comunidades, hemos dejado abierta la oferta de que si no fuese, que no desmayen en su proyecto, que sigamos empujándolo y que si no se puede lograr a través de alguna ONG o algo, pues entonces comunidad y municipalidad nos echamos el trompo a luña y seguro estamos de que este proyecto se puede realizar en el próximo año. Lo recibimos muy gratamente porque sin el apoyo de la municipalidad se nos haría difícil en la comunidad poder desarrollar un proyecto tan grande para nosotros. Es un principio, pero es de mucha valía para la comunidad y el resto de las comunidades aledañas al guano. Consiste en la construcción de un centro de salud y el primer paso que estamos dando ahorita es la compra del terreno y de ahí esperamos que la institución se pudo, nos apoye para la construcción y que seamos beneficiados todos. Pues primeramente agradecido con Dios y de mi persona, pues muy contento, verdad, el cual pues esa gran ayuda que el señor alcalde nos ha hecho, pues nos viene a aliviar más y sabíamos pues de que ya nos había dado el visto bueno de su aportación, donde el cual pues como lo dijo él ahorita, no solo en cuestión de dinero, sino que también nos va a ayudar a arreglar el predio, donde el cual pues lo necesitamos porque hay cultivo de palma, entonces necesita maquinaria, verdad, y es muy importante lo que él hace y de en cual pues a uno como ciudadano lo motiva a confiar en estas personas, verdad, que como presidente patronato del Junco nos ha abierto las puertas también allá, siempre que lo hemos buscado, nos ha respondido, ha estado para con nosotros y de igual con el Comité de ProSalud también haya estado en el apoyo.